Nuestros corazones, este testimonio que les venimos a contar, no sé si se dio en esta tarde, nosotros estamos haciendo una pequeña conservación aquí en el primer mes a mí, fue cuando yo empecé, al finalizar nuestra conservación, empecé a ver a alguien que estaba sentado en donde llevaba el hermano a las dominicales, fue cuando vi que alguien estaba sentado y alguien estaba a su lado, de repente yo, cuando hacemos las conservaciones, el tercer grupo de niños, me arrodillé, hice mi oración, una oración con fervor, fue cuando yo escuché que no significara que yo tuviera a mi madre, mi padre en la iglesia, pero que mi mayor padre iba a ser el apóstol, fue cuando empecé a hacer mi oración, fue cuando sentí que me dedico, dame un abrazo y di un abrazo, nosotros ya íbamos bajando por las escaleras y fue cuando me volví a arrodillar y corrí por allí por donde estaba el hermano, donde están los del coro, también volví a hacer una oración y abracé a ese hombre, y ese hombre era el apóstol de Dios, fue cuando mi hermano Jaquín se dio cuenta que había, se empezó, empezó a ver también lo que yo, a ver todo lo que empezamos a ver, después ya veníamos y escuché la voz de un ángel, que era nuestra, o que mi hijo salgan afuera y los manifestaré, no se los manifestaré en carne, sino en espíritu, fue cuando nosotros salimos. Nosotros salimos porque mi hermano, mi hermano Diego nos dijo que saliéramos, que el ángel, y nos dijo, entonces yo confiando que si era cierto, salimos, y al salir vimos, vimos las nubes que se manifestaba un ángel, y me dijo mi compañero, mi hermano, que nos metiéramos, que hiciéramos una oración por el apóstol de Jesucristo, nos metimos y al meternos hicimos nuestra oración con todo nuestro corazón, y al hacerla sentí como si me estuviera dando un abrazo el apóstol de Jesucristo, me decía que pronto estará aquí, pronto estará con nosotros, alabando, y yo caí en llanto, oía a mis hermanos llorando, sintiendo el mismo gozo que yo, salí, y al salir, al salir, volví a hacer mi oración, porque me dijo mi hermano que, que hiciéramos una oración, sintiendo lo que sentíamos por el apóstol, me arrodillé, hice todo lo que pedía por el apóstol, lo que sentía por él, lo que quería por él, y manifesté ángeles, se manifestó ángeles por las nubes. Después el ángel nos dijo que iba a haber, que iba a haber una gran tormenta, y se juntaron las nubes y estaban nubladas, pero nos dijo el ángel que hiciéramos una oración, y la hicimos, y ya saliendo, nos dijo que saliéramos, y volteiéramos hacia el cielo, y vimos el cielo, y estaba completamente blanco, y ya después de ahí, había una, una, una nube gris y una blanca, y se empezaron a despejar, y vimos un trono ahí, pero la cara no se distinguía bien por las nubes, y ya después volteamos hacia el otro lado, y vimos un dragón con picos en su espalda, y en aquella espalda tenían a las almas que querían venir, pero él las tenía amarradas con cadenas, y él no quería que ellas vinieran a ver la iglesia, entonces después se juntaron querubines y ángeles en filas, y ya después nos dijo que no volteáramos, entonces cuando íbamos a nuestro servicio, el ángel nos dijo que no nos bajáramos del templo, y no nos bajamos, y él después nos dijo que podíamos bajar, que la victoria era nuestra, y nosotros estuvimos muy alegres, agarramos el llanto, y le decimos a nuestro hermano Eli, que si, que si le podíamos contar el testimonio, y nos dijo que sí. De repente, a nuestro hermano Diego, se le escuchó que el ángel le decía, habrá bautismo, no solamente de miles, sino de millones, y tienes que, bajarán a las aguas del bautismo. Yo, mientras estábamos viendo las nubes, vi como había una nube, que eran escaleras que subían al cielo, eran unas nubes alrededor, y cuando íbamos a nuestro servicio, el ángel nos dijo que contáramos el testimonio al primer hermano que encontrábamos, y fue nuestra hermana a ella, y le contamos todo el testimonio. Y yo quiero decir que todo lo que vieron nuestros hermanos, yo no lo vi, yo lo sentí en mi corazón. Gloria. ¿Y estaban los demás todos vi? Sí, amén. ¿Lo mismo? ¿Vieron al ángel tocar el arpa? Sí, los siete. Siete estaban en círculo tocando el arpa. Nos dijo que leíamos el Salmo 149. Sí. Y decía que ángeles no iban a estar ahí. A la banda se va con arpas. De repente, yo y Diego, la siente, y nosotros, los dos, yo y Diego empezamos a ver que Este mercantilabro de los siete espíritus de Dios Estaba rodeado de ángeles que con arpas, con trompetas y con tamboril Se alababan y se alababan Luego yo cuando estaba con mi hermano Diego y empezamos a llorar Fue porque yo estaba con él y le dije que me contó de los ángeles Y sentí una mano atrás que me decía tranquilo Y empecé a llorar, luego vi un día al lado del ministerio un ángel Y empecé a llorar de llanto con mi hermano Y vi a mi hermano correr, abrazar a ese ángel Yo de llanto ya y agradecido con mi Dios por haberle dado esa bendición a mi hermano Luego yo dije en mi mente, ¿cómo podré pagarte al ángel? Y me has dado esta bendición de haber visto esta gran manifestación que nos has hecho El ángel nos dijo, tú puedes servir con un canto, con algo que tú te sepas Después yo vi una mano estirada en el cielo y ahí por la calzada Y vimos tres caras, una era del hermano Aarón, una del hermano Samuel y la otra era del hermano Nason Y en los ángeles le dijeron algo a ustedes del apóstol del Señor Nason A mí como vuelvo a decir, me dijeron que él estaría aquí pronto Estará con nosotros alabando y bendiciendo el dulce nombre de nuestro Dios Que tengamos paciencia, no sé, que tengamos paciencia Luego también un ángel dijo, tú, tú, el varón de Dios, donde quiera quien se encuentra Tú sabes como en agosto pasó, que mandó su carta y dijo Ni las paredes ni las presiones me podrán detener El varón de Dios nos protegerá donde quiera quien se encuentra En eso el ángel dijo a ti y a tus hermanos y a toda mi iglesia También deciré, no con una, sino con muchas Y fue cuando allí empezamos a agradecer a Dios con un canto Un canto se llamaba Cómo Poder Estar Triste Y contamos nuestros testimonios abajo en el servicio del niño Y fue cuando nosotros, a los que nos hicimos en oración con fervor Y dándole las gracias a Dios por habernos permitido esa gran bendición De haber visto a un ángel y a su siervo Luego, después de que vimos esto, ya terminó nuestro servicio Y fue cuando veníamos por aquí Y fue cuando escuchamos a la hermana decir una emoción de lo que mi hermano está aquí Fue cuando nosotros veníamos y ya iban saliendo Y fue cuando nosotros, en nuestro corazón, empezamos a manifestar Que Dios no se había quedado con nada Porque yo le había pedido a Dios Porque yo tengo poco que eso es conductivo aquí en la iglesia Y yo quería a Dios que se manifestara en algo Para que crea más en Dios Entonces tus papás no son de la iglesia Yo quiero hablar algo de mi compañero, mi amigo Yo lo conozco desde hace meses Sé que sus papás no son hermanos, pero yo lo apoyo Por gracia de Dios, su abuelita lo ayudó en la iglesia Yo le invité a la obra si quería Y por gracia de Dios está aquí Cuando lo vi que decía de ángel, yo también lo vi Estaba platicando con mi hermano Zahir Que le decía que sé que él no tiene papás en la iglesia Yo me siento alegre porque él ha tenido esa gracia De estar en este pueblo Y yo me alegro porque mi hermano tuvo esa gran bendición De ver ángeles y ver al apóstol de Jesucristo Y fue uno de mis compañeros que no pudo venir porque vive lejos Él ahí, ahí arriba donde está el arco iris Él vi y él dijo que vio una mujer de ahí Con vestidos largos en frente de un espelho Y después ya cuando estaba llenando todas nuestras visiones Fue cuando ya íbamos a salirnos de servicio Yo, no sé si mis compañeros o mis hermanos no hayan visto Que había un hombre que era de negro Pero con alas doradas Y vi justamente que era el rostro de la costa de Dios Que el don se va a estar con nosotros Y que siguiéramos orando por hoy Y a este fue nuestro testimonio Que hemos tenido en esta tarde Que él no lo ha permitido También, por último, cuando nos dijeron que saliéramos Vimos la vara del templo Vimos y vimos ángeles rodeando Dando vuelo Y empezamos el llanto Empezó a llorar mi compañero Sabemos que estas lágrimas que derramamos No son por tristeza Sino que son de alegría Porque nosotros, por gracia de Dios Hemos oído Y hemos sentido el abrazo El amor de la posa Bendito Amén Esto es nuestro testimonio Dios es para el estudiante 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 Aquí el Israel como ha hecho Y aquí el Salvador Soy el Israel Y mi sueño y te refiero Somos obreros del dominio Dios es para el estudiante